En la torre las palomas del mediano sueñan casas bajo el agua del pantano sueñan vidas, vida y muerte, sueñan gatos y miguicas de pan blanco en el tejado sueñan tejas donde solo queda barro sueñan fuentes donde el agua se ha estancado sueñan nubes que pasaron hace tanto aquel mundo un reflejo en el pantano ¿Quiénes fuimos amor? ¿Quiénes fuimos tú y yo? pajaricos caídos del nido a la alcoba entraba y al río y a Dios llévanos donde quieras camino Palomica mi amor ¿Dónde se nos llevó? Tiene garras de halcón el destino ¿Dónde quiso dejar? Nos caímos y a Dios un lugar de camino al olvido Si nos fuimos amor ¿Quiénes fuimos tú y yo? ¿Quién nos va a recordar si nos fuimos? Castillo de San Miguel Los que nos guardáis los pasos Un ojo en el entremón El otro justo en mediano Decidnos pues lo veis bien Si aun se alza en el pantano Esa torre un sueño en pie La hermosa dama del lago Sin su ejemplo ¿Quién soñaría en mediano? Si no fuese Pesadillas de agua y fango Sin palomas Vida gatos ni pan blanco Otro cuento Que se acaba sin contarlo En la torre La que emerge del pantano Como el mastio De un velero naufragado Hay gaviotas Las palomas ya volaron Otra torre Su reflejo en el pasado ¿Quiénes fuimos amor? ¿Quiénes fuimos tú y yo? Pajaricos en un torbellino Como tantos amados Y hace tanto yo Dios ¿Quién nos va a recordar Si nos fuimos? Una foto en el fondo Y amor de un cajón Desde el sepia Mirando al olvido Nuestro mundo es un Dios Que ha quedado Hay adiós El tic-tac de un reloj Bajo el barro Un reflejo, un rumor Un temblor en la voz Esa torre en mitad Del pantano No habrá olvido A mi bien Mientras ella está en pie Junto a ella Nos ves tú y yo y tantos No habrá olvido Hay amor Quienes fuimos tú y yo Aún lo cuenta La dama del lago El tic-tac de un reloj